hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y de dragon ball y como podréis estar viendo estamos con mateo hola mejor dicho una cosa nos elegimos nos elegimos a nuestro personaje o no espero que os more mi personaje tiene un rabo de color rojo demasiadas y dices nada que haces para mayores de 15 años de los 18 no quince a ver cargamos como hacemos siempre no es la primera vez que jugamos juntos a este juego porque siempre hace un par de años como siempre jugamos junto a este juego madre mía te oigo tus botones yo lo sé te crees no tengo ni la mayor idea de que estoy mateo ven no porque no quiero una cosa ni se te ocurra no es cierto pero primero voy a cargar mira mira otra vez si te atreves listillo que hace a no claro 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 ya sé que eso que pasao que habrá pasado que habrá pasado mediante Pon a esta Pues vale Pero, pero Está junto Venga, va, cargamos Que todavía ¿Pero qué hago? No, pero es que es súper gracioso, ¿sabes? Carga, carga, carga ¿Juan, me ves? ¿Qué ves? Aún me ves Este no lo puedes tomar ¿Seguro? Y nos quedo Y nos quedo A la carga ¿Me ves? Pues aún me ves Ya no No me ha dado tiempo Otra vez Otra vez Eh, pero, eh, es muy mala la postura Creo que es hora de empezar a matar Sí, buena idea Gracias por recordármelo, güey No te quiero que tengas la misma Bueno, que sois un normal Pinchazo Tú, ya se va a atargar, ¿eh? Pues que yo tengo mucho más barros de aquí que tú ¿Y qué? Pues que puedo hacer esto Y yo esto Y yo esto ¿Te doy? Eh, eh, eh Eh, resistencia Vale, vale Nosotros tenemos unas reglas, ¿vale? Sí Que son bastantes estrictas Es un normal de mierda Tú me lo haces, yo te lo hago Pues vale Salto Salto ¿Qué lo vuelvo a hacer? Tío Venga, va, cargamos Tú, Mateo Vale Que lo vuelvo Me cago un poco Vale No, no, eso siempre vuelve Eso siempre vuelve Eso siempre vuelve Como mis puñetazos Ah, no, no No, no ha vuelto No, me mata ¿Te has hecho? Qué gordo A punto, a punto, tío A punto Ganas Ganas Da igual, me cago Otra vez, otra vez, otra vez Ahora que me pongo Con cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí Con cualquiera, ahora Mira Te voy a ganar con una Con un enanito Ahí ¿Seguro? Sí Sí Eh, creo que puedo Vale Supongo esto Es que claro Quien gana pone el mapa Somos Tu madre Esto es remuer Lo malo es que yo Solo puedo transformarme En uno En su parza ¿Preparado o sí? Tú y esto carga muy lento, tío Además Cuando medito el ki Me sube eso, ¿lo ves? No, yo, yo Que tiene dos cargas, tío ¿Carga? Ah, no, esto no es carga Uy, déjame cargar Esa no era lo que pensaba Tenga va Ahora Me acabas de enfadar Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quería dejar sin resistencia Pero bueno Pues igual no puedes Tío Juan, eso es un año Venga, va Deja que cargue Vale, pues yo también Porque voy a estar medio Y eso me parece Eso sí Voy a estar meditando aquí Medítate esta, perro Pues vale Espérate que me la medito yo Eso me he reventado Ya Sin resistencia Menos malo Carga, carga, cargo Oye, tú Que todavía no tengo Sí que tenías No, no tenía Sí que tenía Cuando la has lanzado No tenía Eso, guarro Tía Que empares ya, ¿no? Igual te mueres un poquito Contra el cargo de brazos Esto es increíble Te han dado un trofeo por eso Más o menos Por morir Por morir Próximamente Vale, venga A ver A qué nos podemos elegir ahora A ver A ver A ver A ver Pues muchas gracias De nada De nada Porque tengo un plan Que va a ser lo que voy a hacer Sabes lo que voy a hacer A ver A ver A ver Si Si Chupa Chupa Me voy a tomar Cuando quieras Tío Pues vale Tío Tío De verdad De verdad Es suficiente ¿De verdad? Tío No Tío 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 No puedes, estoy más rápido ¿Pero qué? ¿Seguro? ¡Noooo! ¿Qué hago? ¿Dónde vas? ¡Soy retrasado! ¿Cómo se ve a ruedas de vuelta? ¡Soy un poquito! Mira tu vida ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay no! ¡Qué bien el Big Bang! ¡Lamentable! ¡Tío! ¡Ya! ¡Se me cambia su cuerpo! ¡Ay, lo bien, tío! Vale, deja que te lo cambie ¡Ja! ¡Te engañé! ¡No te lo puedo poner a cam... ¿What? ¿Dónde está? ¡Oye tú, guarro! Aquí detrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto... Tú como tú ganes, ¿verdad? Me va a ganar... ¡Qué guarro! Espérate... 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 Me va a acercarme que me jazaron... ¡Increíble! ¿Qué hago? ¿Qué? Me he equivocado el ataque... ¡Eh! ¡Eh! ¡La mamá parte detrás! ¡Me mata! ¡Sí! ¡Me mata, me mata! ¡Jajaja! ¡A punto de morir, chaval! ¡Porque no puedo usar la habilidad esta! ¡Porque tú ya la habías usado, tío! ¡Chaval! Oye, tío, esto no está bien, tío, esto no está bien, tío, esto no está bien, o sea, en... en la animación, ¿tie en plan en el manga? Gente, lo vamos a dejar por acá, espero que os haya molado mucho el vídeo, y... ¡Chao, chao! Yo no, yo voy a seguir... Vamos, vale, yo no... Una partidita más y paro vídeo, ¿vale? Que sepáis que si queréis más de esto con mi personaje, o sea, este... Este... Ya sabéis, podéis dejar un like y suscribiros. Y este lo ha hecho. Guay, le voy a trolear con este. ¡Uh, me he elegido el que no puede explotarse a sí mismo, no! ¡No vas a hacer bailar! Me he elegido el que no se puede explotar, Mateo. ¿Eh? Ese es súper gutio. Ya, pero... Hay un estilo que se puede explotar a sí mismo y desaparecer. Pero me he elegido el que no. Yo voy con lo de Luis. Yo voy con la ropa de Luis. Mateo, lo siento, pero... ¡Explosión! Corre, 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 corre. Lleva un poquito. Se convierte en piedra. ¿Qué? Me ha dado tiempo, pero le he enganchado a un par. No, no, no. Pues vale. Ahora sí no lo puedes usar. ¿Eh? Porque no lo puedes usar mientras estás fuera de... No me destruiste. Ah, soy invencible, güey. No voy a dejar. Corre. Esto es súper gracioso, tío. Oye, ¿tú qué? Se lo ha hecho así, ¿qué lees? A correr. No me dispares. Ni se te ocurre. A morir. Y no va. Y no va. Sí que va. ¿Ahora qué? Aquí ahora no me haces nada. ¿Pero qué hago? ¿Qué veo? Pues vale. Arlon, cédame una bolita si te atreves. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso creo que no va a volver a funcionar, eh. Igual te mueres un poquito. Qué pesado. No sabes hacer otra cosa, tío. Sí. Oh, es lo que a los ataques. Mola. Me se atocó. ¿Qué? ¿Qué he hecho que ni...? Jue... Ay, no sé por qué... Ay, no la cagué. No tengo, no tengo. Tengo que ir a por él. ¿Qué? ¿Qué? Literalmente lo que quería hacer era explotar en la cara. Ya estoy, ya estoy. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un like y suscribiros